Tú tan accesible a mí Yo tan imposible a ti Desde el encierro noto tus ganas más de lo habitual Pero no puedo darte deseos aunque me pongas mal Por favor desaparece, ten piedad de mí Algo me atrae de ti, ya debes ser feliz Porque brilla un aro en tu dedo No sé qué haces aquí, aunque yo sea petit Soy más grande que tu ego No te creas importante Aunque sepas lo que sabes Es acerca de quemarte Cuando juegas con esa actitud Si no eres tan libre No te da derecho a perseguirme Desde el encierro noto tus ganas más de lo habitual Pero no puedo darte deseos aunque me pongas mal No te creas importante Aunque sepas lo que sabes Es acerca de quemarte Cuando juegas con esa actitud Por favor desaparece, ten piedad de mí No te creas importante Aunque sepas lo que sabes Estás cerca de quemarte Cuando juegas con esa actitud No te creas importante Aunque sepas lo que sabes Es acerca de quemarte Cuando juegas con esa actitud No te creas importante No te creas importante No te creas importante ¡Suscríbete al canal!